Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones, ni yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas mujeres tan divinas mujeres tan fünf minutes li日 que si alguien opinaba algo que le deban de menge 증ição Gracias.